Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, calificó como un paso muy importante el fallo de la Corte Suprema de Tucumán que revocó la absolución de los 10 detenidos por el secuestro y de la desaparición de la chica ocurrida en el año 2002. Y la semana pasada yo estaba muy enojada porque el día 11 hizo un año y no pasaba nada, no me decían nada. Y bueno, yo ese día, el día 12 que nació mi hija, hice unas declaraciones que la verdad enojada como cualquier madre puede hacerlo y la verdad que tengo derecho y todas las madres tenemos derecho de reclamar y exigir y decir y que nos aguante la justicia, así como nosotros los aguantamos, ¿no es cierto? Que me banque. Bueno, yo estaba trabajando como siempre, como todos los días de mi vida y mi abogado me dijo Susana salió la sentencia y es una buena sentencia, pero hay dos que quedaron afuera pero con posibilidades de seguir luchando. Y yo le dije, no importa doctor, yo quiero ir por todos. Y yo considero que los riberos que lo dejaron afuera son responsables del secuestro y desaparición de mi hija. Pero no importa, acá empieza otra lucha. El día 11 del año 2012 empezó otra lucha que terminó hoy con estos 10. Pero ahora empieza una nueva lucha porque ellos están relacionados en una causa paralela que salió de la causa de mi hija por lavado de dinero, por trata de personas, tráfico de droga y de arma y que de esa no van a zafar porque tienen todas las pruebas suficientes la justicia para hacer justicia y que vayan presos detenidos. Además, Trimarco dijo que nada tiene que agradecerle a la justicia porque es su obligación. Emilio Ruchaski, ¿por qué la Corte decidió revocar este fallo? Bueno, qué tal, buen día. Hay muchos puntos importantes en este fallo. A ver, el fallo original que conocimos el año pasado, que liberó a todos los acusados, los 13, después murió una mujer y ahora tenemos dos que quedaron fuera. Lo que decía, en principio, es que las víctimas de trata que habían sido rescatadas durante esos 10 años de investigación, tenían testimonios confusos, que no aportaban nada, más allá de que algunas decían que veían a Marita Verón en La Rioja o no. Pero, digamos que lo descartaba desde ese lugar y, claro, hablaba de las fallas de la investigación, que las hubo, nadie las puede negar, y a la vez hicieron regir el principio de inocencia para los acusados. Este fallo de la Corte lo que hace es dar vuelta un poco a ese argumento. Primero y principal, lo que dice, incluso usando las palabras de aquel tribunal que falló el año pasado, lo que está diciendo es que había una uniformidad testimonial reconocida por ese tribunal respecto a los datos sobre la vestimenta y la fisionomía de María de los Ángeles Verón. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas mujeres, con estrés postraumático, como se dijo durante esas audiencias, todas reconocían que era Marita Verón, que tenía cambiado el color de pelo, que le habían puesto unas lentes para cambiar también el color de los ojos. O sea que Marita Verón estaba ahí, estaba en La Rioja y había sido trasladada a La Rioja con fines de explotación sexual. Claro, después en el fallo final esto no aparece. Lo que se dice es, ¿quién sabe si Marita Verón no se fue con un novio, si está perdida por ahí, etcétera? Nunca, nunca dieron por probado que Marita Verón había sido secuestrada, por ejemplo, en el fallo del año pasado. Entonces, lo que hace la Corte Suprema en este caso es seguir los consejos de los especialistas como Saida Gatti, un especialista que trabaja para el Gobierno Nacional, que lo que decía es, estos testimonios de todas estas mujeres rescatadas, no se les puede decir, bueno, a ver, pero ¿cómo que te confundiste de fecha? Si dijiste una cosa un día, otro día decís que esto pasó dos días después. ¿Cómo van a saber las fechas si están en lugares donde no saben cuándo es de día ni de noche? Y sus recuerdos van a floreciendo de a poco. Las chicas fueron maltratadas, todas estas personas que fueron a declarar arriesgando su vida, fueron maltratadas por esos tribunales. Es una cuestión grave. Otro tema muy importante es el tema de la perspectiva de género, que en este fallo de la Corte está. Y lo que dice es, no puede omitirse la perspectiva de género, sin lo cual no es posible entender la humillación y la degradación que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual provoca en las víctimas del delito. Por último, también entró en la acusación un policía que había zafado, básicamente porque le cambiaron la acusación. Y ahora se dice, no, era parte de la red de trata y además era el que avisaba de los allanamientos. Es muy claro el fallo, no existe la trata sin complicidad policial.